Hola, bueno, quería empezar este vídeo mostrándoles un árbol que está sin injertar, igualmente está produciendo fruto, que era una de las consultas que me habían hecho una vez, y vamos a hacerle una poda, es un árbol muy vigoroso, o sea que la idea es reducirle el vigor. Bueno, ¿cómo lo haces para reducirle un vigor a un árbol? Es dejándole lo más que puedas de rama. Digo, en este caso, vamos a dejarle todas las brindillas que estén lo mejor ubicada posible. Y ahí empezaremos, por ejemplo, eliminando este gajo. Este gajo es muy grande. Así se puede. Ahí va. Bueno, este es un árbol que está contra un alambrado. Digo, nació solo y se fue quedando y bueno, y ahí está. Digo, no tiene una buena formación, que también perjudicaría un poco, pero... Ahí está. Bueno, este gajo. Dejé este gajo sumamente cargado de brindillas bastante largas. Y puse una lona ahí atrás para que no se vea la casa de un vecino. Y aquí se va llevando. Bueno, aquí lo bajo acá. Espero que se pueda apreciar algo del video, porque está todo muy junto. Todo muy apretado, pero comúnmente en las casas de la gente siempre está así. Bueno, vamos así, vamos eliminando gajos grandes, gajos que se monten y gajos muy chicos. Bueno, así ya voy dejando gran parte del árbol reducido. Este aquí, a ver si se puede, quito este de acá. Bueno, en este gajo, por ejemplo, a ver. Aquí voy a quitar este. Y vamos acá a un par de abajos. La técnica esta, se trata de que el árbol no produzca tanto vigor. Se vaya frenando. Es un árbol joven. Y como todo joven, tiende a tener demasiada energía. Esa energía, uno se la tiene que regular y reducir. Bueno, digo, ¿para qué estoy mostrando este árbol? Es para mostrar varios tipos de árboles o distintos tipos de podas. Acá vamos a cortar acá. No, tengo que cortar este. Tema que... Con una mano. Un tanto difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, ahí vamos viendo cómo va quedando el árbol. Estamos reduciendo y dejando mucha brindilla. Demasiado para mi gusto, pero bueno. Es la manera que uno deja para que el árbol no tenga tanto vigor. Esto le va a frenar mucho el vigor al árbol en el momento de ir creciendo. Bueno, aquí vamos a quitar esta. Y acá. A ver, ahí va. Esto así. Dejo... Dejaría casi este como líder, pero bueno. No quedó bien marcado. Y ahí vamos reduciendo y quitando. Luego haré un video con un árbol débil. Y un árbol... Mediría estándar, vendría a ser un árbol normal. Este tiene mucho vigor, por eso estoy haciendo este tipo poda. Bueno. Acá hay un gajo que se cruza. Eso hay que eliminarlo. Recuerden que este árbol no tiene una formación adecuada, por eso está bastante raro. Ese se elimina, se elimina. Bueno. Y acá también. Y ahí. Ese. Esa es la idea de... Aquí vamos a eliminar este. Está muy junto al alambre que divide la casa del vecino. Por eso estaba quebrado hacia abajo. Bueno. Vamos quitando este. Acá y acá. Capaz no se puede apreciar mucho lo que estoy haciendo, pero bueno. La idea es dejarle lo más que se pueda. Para que el árbol... Frene ese crecimiento brusco que tiene ese vigor. Y una vez que se pueda frenar eso, ya el árbol va a empezar a producir bien. Ahora está produciendo, pero es tanto el vigor que tiene que tiende a tirar la fruta. Digo, demasiado vigor produce también eso en los árboles. Cuando uno tiene un árbol muy vigoroso, por ejemplo, si uno se pasa de fertilizante o cosas por el estilo, el árbol tiende a tirar la fruta. Esto aquí. Bueno. Con esta poda, uno lo que hace, regula el vigor del árbol. Aquí. Vamos a dejarlo acá. Ven que no tiene un... No tiene bien marcados los líderes ni nada por el estilo. Y mucho vigor. Bueno. Quitaremos este. Y quitaremos este de acá. Ahí va. Bueno. Está enredado con otros... Un enredado con una parra. Así que es complicado. Pero yo les quería mostrar igual. Así se reduce un poco el árbol. Y se puede ir apreciando cómo va a quedar. Quito acá. Ese sí que es un... Ha sido un video bastante enredado, tendría que ser. Y bueno. Ahora que ya, más o menos, quité las ramas más grandes. Este es un árbol clásico de una casa de familia. Más o menos que uno ve que no hay un orden muy establecido de rama ni nada por el estilo. Lo importante siempre sí es mantener los líderes. Habría que hacer líderes y eso. Pero bueno. Este árbol no lo tiene. Y se utiliza lo que hay. Bueno. Trato de quitar las que están para abajo. Y las que están para arriba. Para abajo se quitan. Y para arriba también. Trato de dejar lo más que se pueda. Pero más o menos manteniendo un orden, vendría a ser. Aquí. Dejo aquí. Y bueno. Y ahí va a quedar. Bueno. Voy terminando. Vamos a quitar esta que está acá. Ya está bien. Pensé que se estaba secando. Bueno. Esto va a brindar que el árbol produzca. Luego en primavera veremos cómo va a ser la floración. Pero por ahora. Vamos a rebajar más ese. Vamos a quitar. Vamos a quitar este que está ahí atrás. Y aquel que va para allá atrás. Muy bueno. Quitamos este. Ahí. Y ahí. Y no le podemos quitar más porque. Me entusiasmo sacarle. Y bueno. Lo quiero llevar más o menos a lo que es una poda normal. Pero. Lo que estoy tratando de hacer es. Dejarle lo más que pueda de fruta. De ramas. Muy bien. A ver si se puede apreciar. Un poco de mugre acá. Que la idea de poner la lona esa ahí atrás. Era para que se viera el árbol. Bueno. Así quedó. Ven cómo quedó. Muy sobrecargado de brindillas. Vamos a quitar alguna más. Muy sobrecargado de brindillas. Y todas las brindillas. Son brindillas débiles. Todas las brindillas débiles. Ven acá. Ahí se puede apreciar. A ver si se ve. No se puede apreciar mucho. Pero bueno. Es la. Las dos yemas de flor. Y la vegetativa en el medio. A ver si. Poniendo mi mano. Voy a ver si se puede ver mejor. A ver ahora si. Ahí va. Las dos yemas de flor. Para los costados. Y en el medio. La vegetativa. Que se le llaman ramas mistas. Por ese sentido. Y bastante débiles. Estas son pequeñas. Y eso sí. La fruta que vamos a dejar. Va a ser poca también. Digo. Intendremos dejar. No más de 100 frutos. Digo. Considero que con 100 frutos. Va a andar bien este árbol. Y tratar de dejarlos mejores. Porque. Siempre hay. Frutos deformes. Y esas cosas. Esa estaba muy pequeña. Pero ven. Mucho. Supongo yo. Que va a favorecer. Favorecer mucho la floración. Esto de aquí. Se montan. Muchos juntos ahí. Bueno. Ahí se van quitando. Y bueno. Uno va viendo. Lo que se va dejando. Bueno. O sea. Que esta es una poda. Para reducir el vigor del árbol. No tanto deformación. Ni nada por el estilo. En este caso. Tenemos una poda de. De reducción de vigor. Se hacen en árboles jóvenes. O este. Por ejemplo. En este caso. Que es un árbol. Que no. Está sin injertar. Por eso también contiene mucho el vigor. Bueno. Ya empezó a producir. Y ahora. Lo manejaremos así. Quitamos un. Un número importante de rama. Quite casi todo lo que era vigoroso. Y redujo. Bueno. Capaz una vez que el árbol. Calme ese vigor que tiene. Ya ahí empezaríamos a formar el árbol. Que está un poco complicado. Porque tiene un. Un diseño en forma de B. También es un estilo que se usa. Pero este es un espacio muy pequeño. Para un árbol que. Que precisaría un poco más de espacio. Pero bueno. Al no tenerlo. Hay que manejarlo con lo que hay. Bueno. Digo. Agradezco a todos por visitar mi canal. Y les estoy mostrando. Este es el. Más o menos. Tengo la idea de hacer tres videos distintos. Un árbol vigoroso. Que sería este. Después. Una poda normal. Y después. Un árbol. Muy. Ya ha entrado en años. Que ya está muy débil. Digo. Cómo serían las podas. Son diferentes tipos de podas. Que afavorecen a la producción. Y que el árbol se mantenga. Porque mucho. Probablemente. Digo. O sea. Por ejemplo. En un árbol. Muy avejentado. Ya le quedan pocos años de vida. Y bueno. Se podrá ver. Las últimas producciones que podrá dar. Pero bueno. La idea era esa. Mostrarle el árbol. Cómo quedó. Digo. Digo. Bastante. Muy. Muy ramificado. Para mi gusto. Pero bueno. Es la manera de que el árbol se frene en vivo. Bueno. Los dejo a todos. Hasta luego. Gracias.